Hola, hola amigos suscriptores de Convocatorias México, bienvenidos sean a este nuevo video. La información que les brindaré el día de hoy es para aquellas mujeres que tengan el gusto por el oficio de la cocina. Y durante el video les voy a mostrar lo que son los beneficios, los requisitos y la manera de que ustedes puedan postularse para ser contratadas. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Convocatorias México, ya que somos un canal que redacta información para facilitárselas a todos ustedes. Y como verán en el canal podrán encontrar contenido sobre empleos de distintas empresas, programas de distintas becas, información sobre jóvenes construyendo el futuro, al igual que apoyos a madres solteras. Entre mucho contenido muy interesante, se los muestro en pantalla para que vean que es verdadero lo que les estoy mencionando. Somos un canal que se encarga de redactar información y facilitárselas a todos ustedes, queridos amigos suscriptores. No somos un canal que está reclutando o contratando el personal. En eso sí, quiero ser muy claro para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Continuamos con la información de este empleo. ¿Dónde puedes trabajar tras culminar tus estudios como cocinera? El miedo da muchas personas es culminar sus estudios en el área de la cocina y no saber qué es lo que seguirás en sus vidas. Pero el mercado laboral está lleno de diversas opciones que funcionarán como guía para comenzar en este nuevo mundo. Lo que debes tener en consideración es que cada opción y vacante es distinta. Por lo cual, solo tú eres responsable de aceptar la posibilidad de trabajo que se adapte mejor a las necesidades requeridas. Comienza a trabajar desde temprano en el área. Si aún no terminas tus estudios en el área de cocina pero quieres ejercer, no hay problema. Para todo hay solución. Varios nutricionistas profesionales están en la búsqueda de personas que le asistan en sus comidas. Esto funcionará como una buena carta de presentación para futuros trabajos. Pero si tienes un excelente desempeño, puedes lograr grandes propósitos en esa vacante disponible. No dejes que tus dudas o miedos te rebasen y aprende a manejar tus decisiones, acciones y conocimientos conforme vayas adquiriendo aprendizajes mientras ejerces. Enseña a otros lo que sabes y a tu manera. Tal y como has leído anteriormente, en muchos casos es muy fácil aprender. Pero conforme van pasando el tiempo, puedes compartir tus conocimientos con las personas que van iniciando en el proceso de aprendizaje. Las universidades que imparten estudios de cocina en el constante búsqueda de cocineras capacitadas para compartir todas las novedades que existen en el campo con sus propios pópilos. De esta manera, es importante resaltar que podrás aprender sobre las dudas que tienen los estudiantes, que posiblemente sean las de tus clientes y además también puedes guiar a nuevos profesionales a cumplir sus sueños y dignificar la carrera. Compensaciones económicas en el área. Si estás trabajando con un equipo profesional, podrás recibir mejores compensaciones económicas tras mostrar tu mejor desempeño. No dejes de luchar para conseguir tus beneficios económicos. También ahorrarás para poder laborar de manera personal e iniciar tu propia oportunidad de negocio. Recursos laborales y cuidados de salud. Al ser trabajador de cualquier área, en muchas ocasiones las empresas y centros ofrecen planes que están guiados por sus trabajadoras. Cuando contactes con las personas que ofrecen una vacante, no dudes en preguntar sobre todos los beneficios que puedes brindar para mejorar tu calidad de trabajo y profesional y personal. Cómo llamar la atención en el plano laboral. Si eres una persona que está iniciando en la búsqueda de una oferta laboral, no puedes dejar pasar por alto las características que constituyen el perfil de una buena cocinera. Los requisitos que te voy a mencionar a continuación son los que generalmente solicitan para esta área de cocina. Debes tener liderazgo para poder guiar a un equipo, tener uno o dos años de experiencia en el área, haber cursado la carrera de cocina o algún curso sobre el tema, ser mayor de 22 años y tener proactividad y ganas de trabajar. Queridas amigas suscriptoras, quiero mencionarles y comentarles que los beneficios y requisitos que les acabo de mencionar son los que generalmente en la mayor parte de las empresas o negocios que se dedican a la cocina son los que generalmente solicitan. De igual manera, quiero mencionarles que no es tan necesario un estudio formal para este oficio, ya que la experiencia se va obteniendo con el paso del tiempo. A continuación, vamos con el paso de la postulación. Para ello daremos clic aquí. Y antes quiero invitarlos, formen parte de nuestro grupo de Facebook Apoyo a Madres Solteras, donde podrán encontrar contenido como becas, empleos, programas, convocatorias, entre mucho contenido muy interesante. Voy a bajar un poquito para que ustedes vean que lo que les menciono es verdad. Como verán, hay algunos contenidos compartidos que obtienen un enlace donde ustedes podrán dar clic y obtener la información que les estamos brindando en las publicaciones. ¿Verdad? Somos una comunidad donde ustedes podrán, al igual que también, hacer algunas publicaciones por si tienen alguna duda sobre lo que les compartimos. Ahora, para el paso de postulación, como ya estamos en la página siguiente, en la página 2, vamos a bajar un poquito. Y como verán, aquí del lado izquierdo, tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 opciones. Ustedes pueden dar clic en cualquiera de las 3, ya que tendrán 3 oportunidades para que ustedes puedan postularse a la B. Ahora veremos el paso aquí de lo que prosigue. Aquí tendremos que buscar qué es la vacante disponible que buscamos. Entonces, aquí nosotros buscaremos cocinera. Aquí tenemos la opción de poner ciudad o estado. Eso ya va a depender de donde ustedes estén interesados o de su lugar de origen o el lugar que les quede más cercano. Las vacantes disponibles les van a aparecer del lado izquierdo. Como verán aquí, nos aparecen muchas vacantes. Y para ser más exacto, tenemos 513 empleos que están solicitando. Les comento que la contratación tiene un proceso, ya que tienen que revisar su perfil para que ustedes puedan ser contratadas. Para ingresar solamente tienen que acceder con su correo electrónico. De ahí ya ustedes se darán cuenta que es tan básico el siguiente paso para que ustedes puedan postularse. Queridas amigas y suscriptoras, por mi parte sería todo en este video. Como siempre es un gusto y un placer brindarles la información a detalle. Siempre tratando de mejorar como en cada video. Para ser un poco más claro y que no les quede alguna duda. De lo contrario, si les quedó alguna duda, déjenlos aquí abajito en los comentarios. Al igual que también acepto sugerencias de parte de todos ustedes, queridos amigos suscriptores de Convocatorias México. Les comento que aquí abajito en la descripción del video les dejaré un enlace para que ustedes, si gustan, puedan realizar algún donativo. Ya sea 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos o algún otro importe. Quiero mencionarles que esto no es obligatorio ni tampoco es un compromiso. Es por si a ustedes les nace realizar un donativo para el canal Convocatorias México. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.